Continuamos en Autoexecutis con el Salón del Verano 2023 y desde Cariló nos vamos ahora a Pinamar donde Mercedes-Benz Camiones y Buses de la Argentina está presente con un parador exclusivo y además con acciones en Mar del Plata en Punta Mogote. Sobre esto hablamos con Roberto Faiz, gerente de marketing de Mercedes-Benz Camiones y Buses de la Argentina. Nos encontramos en nuestra casa, en el Mercedes-Benz Beach Club, acá en Pinamar, en la zona norte de Pinamar. Bueno, orgullosos, donde construimos un balneario, no había nada, acá había dunas, así que construimos un balneario pensado para nuestros clientes para que pasen un día espléndido con todos los beneficios e instalaciones que se necesitan para estar en familia y divertirse y pasarla bien. Los beneficios que encuentran nuestros clientes aquí es, bueno, al llegar un estacionamiento para su vehículo, para que esté cuidado. Por supuesto, tenemos los camastros para que estén cómodos, con vista al mar, disfrutando de nuestra costa argentina o palapas para que les guste más ese tipo de sombra. Almuerzo con distintos pasos, con comida gourmet. Tenemos una barra con tragos de alcohol, sin alcohol, juegos para chicos, juegos de playa. Tenemos nuestro espacio wellness para hacerse unos mimos, masajes, todo pensado para que pasen un día inolvidable en familia. Lo que nos diferencia como Mercedes-Benz Camiones y Buces es que nosotros acompañamos a nuestros clientes siempre, en lo laboral, en el día a día, pero también en su momento de distracción, de pasar un momento libre, de sus vacaciones y por eso, por eso aquí, nuestra casa en Pinamar, el Mercedes-Benz Beach Club, elegimos el Atego 1729, un camión de producción nacional, el más grande que tenemos, el de más potencia que tenemos, que fabricamos aquí en la Argentina, para darles la bienvenida. Y cuando ingresan, apenas ingresan a nuestro Beach Club aquí en Pinamar. ¿Por qué? Porque claramente es un orgullo para nosotros, así como nuestra costa argentina es un orgullo, para nosotros es un orgullo el Atego 1729 como producción nacional. Y también les recuerdo que no solo estamos en Pinamar, estamos también en Mar de Plata, para todos nuestros clientes que estén veraneando por Mar de Plata. Tenemos en Punta Mogotes el balneario 12, el tradicional balneario 12, donde también tienen todos los beneficios y un all-inclusive para pasar un día formidable en familia. Cerramos un año 2022 muy bueno, con muchos hitos interesantes, como por ejemplo los 3.000 productos Reman que fabricamos en nuestro centro industrial. Les recuerdo que el producto Rema es un producto remanufacturado, es un servicio de postventa, que solamente Mercedes-Benz Camiones y Buses ofrece a nuestros clientes. También tuvimos los 110.000 buses producidos en nuestra planta. 110.000, ¿le escucharon bien? Ese número se consigue simplemente estando muchos años fabricando en el país. Nosotros estamos desde el año 51, somos la primer planta fuera de Alemania de Mercedes-Benz. Y eso nos enorgullece muchísimo. También cerrando el año con una exportación de buses a México. Bueno, algo que nos enorgullece, ampliando nuestros mercados, nuestras posibilidades de exportación. Y bueno, el broche de oro fue el anuncio de la inversión de 20 millones de dólares en nuestro nuevo predio, nuestro nuevo centro industrial en la zona de Zarate. Mercedes-Benz Camiones y Buses se propone para el 2023 seguir desarrollando nuestro concepto kilómetro a kilómetro junto a nuestros clientes, seguir trabajando junto a ellos y brindándoles todo lo que necesitan y nos hacen saber que necesitan. Por supuesto, desarrollando cada vez más, aumentando nuestra producción nacional en nuestra planta de Virrey del Pino, Partido de la Matanza, incorporando algunos conceptos. Y además, el 360 que le llamamos nosotros, que comienza desde que un cliente compra un camión cero kilómetro, pero lo acompañamos durante toda la vida útil que el cliente le dé a ese vehículo con la postventa, con todos los servicios de la postventa, con reman, los productos remanufacturados, Fleetwood, contratos de servicio de mantenimiento, para que se olviden del mantenimiento de lo que hay que hacerle al vehículo y se dedique a su trabajo específico, todos los desarrollos que podemos brindarle con la postventa y en la recompra del vehículo con nuestro servicio de Select Track, para que cuando llegue el momento, sepa que cuenta con nosotros para comprarles el vehículo y que estén en condiciones para comprar un nuevo vehículo y así cerrar el ciclo de 360.